¿Ya está? Sí, sí, ya la va. Sí, ya la va. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. ¿Puedes poner la busita más baja? Me olvidarás. Me voy, a ver cómo os portáis. ¿Dónde vas? Tengo un montón de cosas que hacer. De todas maneras volveré antes que Rosa. Cuidar de vuestra abuela. Sobre todo tú, Irene. ¿Podemos ir contigo? No, ahora no. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas? Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¡Gracias!